Tanto amor, so much love. Tanto amor que me das, tanto encanto tenés, has venido a este mundo a alumbrar mi soledad. Tanto amor que me das, no doy y doy, tanto encanto tenés, has venido a este mundo a alumbrar mi soledad. Solo quiero regalarle esta canción para que seas feliz, así como yo me siento cuando me resuelves de tu jardín. Así como yo me siento cuando me resuelves de tu jardín. Tanto amor que me das, tanto encanto tenés, has venido a este mundo a alumbrar mi soledad. Tanto amor que me das, no doy y doy, tanto encanto tenés, has venido a este mundo a alumbrar mi soledad. Tanto amor que me das, no doy y doy, tanto encanto tenés, has venido a este mundo a alumbrar mi soledad. Tanto amor que me das, no doy y doy, tanto encanto tenés, has venido a este mundo a alumbrar mi soledad. Solo quiero regalarle esta canción para que seas feliz, así como yo me siento cuando me resuelves de tu jardín. Así como yo me siento cuando me resuelves de tu jardín. Tanto amor que me das, no doy y doy y doy, tanto encanto tenés, has venido a este mundo a alumbrar mi soledad. Tanto amor que me das, no doy y doy y doy, tanto encanto tenés, has venido a este mundo a alumbrar mi soledad. Tanto amor que me das, no doy y doy y doy y doy, tanto encanto tenés, has venido a este mundo a alumbrar mi soledad. Tanto amor que me das, no doy y doy y doy y doy, tanto encanto tenés, has venido a este mundo a alumbrar mi soledad. Tanto amor. ¡Gracias!